Pero porque lo mejor se hace esperar y llega ella para romperla toda, porque es nuestra coach y no para de enseñarnos. Bienvenida una vez más a Nadia Arabejá. ¡Bravo! Nadia. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hablamos mucho de esto, de fin de año, de lo que nos generan. Y también de cómo planificamos el año que viene, ¿no? Sí, la típica, ¿qué hacemos? Bueno, vamos terminando el año y, bueno, el año que viene y empezamos. Claro. Con la listita, ¿no? ¿Y cuánto de eso queda en el camino? Porque en realidad, a ver, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de cumplir una meta. Y es que cuando yo me pongo un objetivo, tengo que tratar de que tres cosas estén alineadas, ¿sí? Una es la emoción, otra es el pensamiento y, por supuesto, la más importante, la acción, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo digo, no, no, yo deseo realmente esto que quiero lograr el año que viene, por ejemplo? Y digo, bueno, y mi pensamiento acompaña todo lo que haría y la acción por ahí se queda lentizada o me quedo en la emoción. Porque por ahí se confunde emoción y deseo, ¿sí? Porque yo puedo desear algo, pero no es lo mismo que sentir una emoción asociada que acompañe el día a día, ¿sí? Entonces, en estas tres cosas que tienen que estar alineadas, que es importante porque inclusive esa es la manera de manifestar objetivos, de manifestar todo lo que me propongo, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas en estos tres estadios. Una, no confundir la emoción, ¿sí? Con un deseo. Son cosas distintas. Desear algo no es lo mismo que sentir una emoción al ir realizándolo paso a paso, ¿sí? Entonces, ahí es donde me tengo que frenar, tengo que decir, bueno, esto es un deseo, realmente estoy sintiendo una emoción que me motiva a hacer lo que tengo que hacer y lo que yo me propongo hacer, ¿sí? Acompañado de eso es el pensamiento que voy a acompañar esto que sentí, ¿sí? Que yo voy acompañando en el día a día. Entonces, yo me pongo una meta y ponerle que van a decir, bueno, está ok la emoción, estoy motivado, quiero salir adelante, pero el pensamiento que me acompaña todos los días no es acorde con lo que yo quiero lograr. Entonces, yo me pongo como meta, por ejemplo, ahorrar para comprar un auto, pero me paso todos los días de mi vida quejándome que no me alcanza, que no tengo plata, que todo lo que yo me digo todos los días no está en coherencia con lo que yo me pongo como meta. Estás autodicoteando de alguna manera. Totalmente. Ahí entramos en el inconsciente del lenguaje que existe, por eso es tan importante cuidar qué digo, cómo lo digo, ¿sí? Porque el inconsciente del lenguaje yo le estoy dando una orden permanente a mi cerebro, ¿sí? Si yo digo, no tengo plata, o la típica que le decimos a nuestros hijos, no, no pidas porque no tengo plata, no pidas. Esa excusa es mortal. Ya no va más. Ya no va más porque me lo estoy diciendo yo misma y se lo estoy diciendo a mi hijo también que cuando desea algo le estoy metiendo en la cabeza que no hay plata. Entonces después te empiezan a repetir, no, mamá no tiene plata, mamá no tiene plata, entonces hay como un inconsciente del lenguaje sobre esa creencia. ¿Y cómo sería la frase? Y la frase por ahí, bueno, podemos pensar una alternativa, podemos ver otra cosa, realmente lo deseas, realmente, ¿sí? Como puedes activar como un sistema diferente en lo que le decís a tus hijos y lo que te decís a vos mismo también, ¿no? Inclusive, bueno, vamos a hacer, vamos a, no sé, a comprar una cajita donde vos vas a ahorrar y después vamos a venir juntos y lo vamos a comprar. Entonces estás... Motivarlo de buena manera. Exactamente, ¿no? Lo dices. Exactamente. Y después está la parte de la acción, que es que yo digo, bueno, si quiero mi empresa, bueno, bárbaro, quiero mi negocio, pero ¿qué hago mañana de que me establezco la meta para llegar a esa gran meta, ¿no? ¿Cuál es mi primer objetivo? Y entramos con las clásicas metas de Smart, que tienen que ser específicas, medibles, alcanzables. Yo en una época vendía bufandas y yo calculaba, digo, si vendo 30 bufandas por semana, tanta plata. Y un tío me dijo, no, no, vendé 5 por semana, porque si te pones una meta muy alta y no la lográs, te desmoronás. En cambio, si te pones una cortita y la superás, te motivás. Totalmente. Ahí está la parte de la meta Smart, la parte realista, ¿sí? En donde yo digo, bueno, a ver, ¿cuánto puedo llegar a vender en función a la época, en función a la oferta que tengo, en función a qué estoy haciendo yo para vender, por ejemplo, en tu caso? Entonces, tal cual, uno tiene que sentirse motivado, ¿sí? Entonces, estas tres cosas tienen que estar alineadas, pero a la vez uno tiene que ser sincero con uno mismo y decir, ¿sí? Porque uno se arma la listita, la típica, el típico consejo es, dale, escribilo, en eso todos los coches estamos de acuerdo, armá tu plan de acción, salí a la acción, pero es muy importante el día a día y el paso a paso que vas dando, ¿sí? Y acá voy a entrar con un extra que siempre le pongo yo. Desde la conmovisión hebrea se decía que el mes de enero es el mes donde yo tengo que cranear lo que voy a hacer en el año, ¿sí? No me tengo que relajar, porque ¿qué hace la mayoría? Vacaciones. Se relaja, o sea, después de ponerte una meta, chao, se relaja. Sí, pues gracioso, antes de fin de año quiero dejar de fumar y después como... ¿2 de enero? Sí, también, aparte de eso, pero en enero como que te relajas y en febrero, ah, había escrito en diciembre una cosa súper difícil que, por ejemplo, es dejar de fumar, elegí un cliché o la más típica y no, justamente en enero uno tiene que ya empezar a planificar esas mini metas, las mini acciones para llegar a eso. Claro, esta es la ley del 1% que aplican muchos famosos, Serena Williams, Bill Gates también, que esto es hacer un 1% de la meta en el día a día que te haga sentir motivado, pero ponelo, ponelo en tu plan de acción, no cuando tengas tiempo. Yo siempre hablo con los emprendedores y sobre todo con aquellos que están en relación de dependencia y quieren armar su negocio. Entonces, bueno, ¿qué tiempo le dedicas? No, bueno, voy viendo. No, en el voy viendo, no, o sea, tenés que dedicarte, o sea, una hora, media hora a tu proyecto, a lo que querés, hasta que el tiempo que vos le dediques sea mayor al tiempo de tu trabajo, ¿no? Y que puedas hacer ese cambio. Entonces, sí o sí, en esto de la meta, tenemos que estar alineados con estas tres cosas porque si no nos quedamos ahí pedaleando y nos queda el check, vos mirás. El eterno. El eterno. Entonces, ahí chequea, si la lista que estás armando ahora para fin de año es la misma del año pasado, puede estar frenada en alguna de esas tres instancias, ¿no? Que por ahí no tuviste la emoción o la motivación suficiente, lo que pensaste durante el año no te acompañó, capaz que estabas motivado, pero el pensamiento no te acompañó, o la acción. Sentiste todo, pensaste un montón de cosas, pero no accionaste, ¿sí? Hay un teórico que se llama BJ Fogg, que escribió un libro en el año 2020 sobre los mini hábitos y él dice de meterle un mini hábito a un hábito ya normal que tenés. Por ejemplo, en el día, lo van a ver mañana igual en atajos de forma ampliada, pero, y lo tengo fresco porque obviamente lo preparé para grabar, pero es meter un mini hábito antes de un hábito normal. Por ejemplo, a las 5 de la tarde todos los días busco a mis hijos por el colegio. Bueno, si yo quiero empezar a aprender música o hacer deporte porque hace mucho que vengo relegado al deporte, yo ya sé que tengo que llevar a los chicos al colegio a las 5. Bueno, 5 menos cuarto o cuando esté yendo, voy a hacer un par de flexiones, hago un mini hábito chiquitito y ya vas a ver que eso es chiquitito y después se va a hacer un poquito más grande y más grande, pero ya le antepongo a un hábito normal un mini hábito chiquitito. Eso lo desgrana todo en su libro, obviamente que hay que practicarlo y hacerlo, pero ya vas a ver que con dos flexiones, eche, hice dos flexiones, me voy a buscar a los chicos del colegio. Mañana 4. Mañana 4 y un día te vas a olvidar y vas a meter una hora de deporte antes de ir a buscar a los chicos del colegio. Claro, y eso acompaña esto de, yo me lo pongo en la mente, pero si acompaño con el cuerpo, esto de ya, ya está, ya fui. Listo, desde el cuerpo, desde, por más que todavía la emoción y el pensamiento no me acompañe, la acción ya me está llevando en el camino inverso, ¿sí? Eso también es importante y está buenísimo. Está bueno, hay que equilibrar la motivación con la habilidad también, porque nos ponemos un objetivo que demanda mucha habilidad y si no tengo tanta motivación, si no soy hábil, no lo voy a poder hacer. Totalmente. También hacer un balance entre qué se me da más para hacer y qué motivación tengo para hacerlo. Si es una tarea muy difícil, como aprender música o hacer deporte, te cuesta mucho y si no tenés mucha motivación, ni lo encares. Totalmente. Buscá elevarle la motivación. Gracias Nadia, muchas gracias. Un placer tenerte como siempre y felices fiestas.